Esta noche Esta noche Siempre en tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cumplir Sufriendo el tormento De tu amor Este pobre corazón Que no lo olvida Y la nombra con los labios En su herida Y ahondando un vaso sin sabor La mariposa del dolor Cruzan la noche de mi vida Compañeros Hoy es noche y verena Sin embargo Yo no puedo ni verena Y al saber que ya no estás Solo y triste Y sin amor Te pregunto sin cesar Que me has dado vida Mía Que ando triste Noche y vería Dando siempre tu espina Y dando siempre tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cumplir Sufriendo el tormento De tu amor